El aguacate Haas, la variedad más cultivada del mundo, se origina en el año de 1926, a partir de una semilla de raza guatemalteca, patentada en California por el señor Rudolf Haas. El aguacate de Guatemala es considerado como uno de los mejores aguacates del mundo. Sus condiciones climáticas, las buenas prácticas agrícolas y la buena disposición de su gente hacen del aguacate una de las frutas insignias para la exportación. El aguacate Haas posee un contenido de aceite saludable por arriba del 20% y un contenido de agua entre el 60 y 70%, con un alto contenido de vitamina B y E. Su alta resistencia al transporte y su larga vida poscosecha han permitido que la empresa agrícola nacional esté exportando aguacates guatemaltecos hacia Europa, siendo cada vez mayor la demanda. Personalmente tengo más de 20 años de estar en el negocio de aguacate. Iniciamos produciendo aguacate a nivel de un huerto familiar en 1996. La experiencia de más de 25 años de los ejecutivos y técnicos de agrícola nacional en el cultivo de aguacate y la modernización de la planta empacadora, les permite controlar la calidad desde el almácigo hasta el empaque. Las buenas prácticas agrícolas, certificadas por Global Gap, la capacitación constante a sus colaboradores y el uso de equipo moderno y funcional, garantizan a los clientes una fruta sana, confiable, de excelente calidad. Parte de lo que buscamos como agrícola nacional con nuestra marca registrada de aguacates Mayan Casa Avocados es poder suministrar al mercado una fruta buena, pero no solo darle al consumidor algo bueno, sino traer esas ventajas de regreso a los agricultores. Buscamos desarrollar la industria de exportación de aguacate de Guatemala a través de este programa que tenemos. Hemos dedicado mucho tiempo para cuidar cada uno de los detalles de la cadena de suministros, de la cadena de producción, para poder tener esa misma calidad que podemos ofrecer en Guatemala, en el resto del mundo y traer esos beneficios de regreso al país. Cuando disfrute de un aguacate guatemalteco, en cualquier lugar del mundo puede estar seguro de que su calidad y su sabor han sido estrictamente monitoreados desde la finca hasta su mesa. Este segmento es presentado por TV Agro Digital, la nueva forma de conocer la agricultura.